Ahora hablamos acerca de una discusión entre ex compañeros de trabajo que terminó de una manera muy violenta porque terminó a balazos. El problema de fondo, una discusión por un servicio que aparentemente no fue pagado por uno de ellos. Francisco Ortiz, te escuchamos. Así es, Sani, y realmente llama mucho la atención teniendo en cuenta de que ambas personas eran conocidas desde hace un largo tiempo atrás. Hay que mencionar que incluso eran ex compañeros de trabajo. Uno de ellos le había pedido el otro el servicio de flete. El otro accedió señalándole que tenía que abonar una suma de dinero. Cuando ya realizó el trabajo, finalmente esta persona intentó cobrar el dinero, pero ante el incumplimiento de su amigo decidió sacar un arma de fuego que tenía en su vehículo y realizó un disparo que impactó contra la pierna de esta persona que fue auxiliada hasta un centro médico. El autor de este balazo fue detenido por la policía. No pudieron incautar el arma que habría utilizado, pero ya se encuentra a disposición de la justicia. Vamos a escuchar lo que decía al respecto uno de los investigadores con detalles sobre este episodio. La víctima recibió una herida a la altura del músculo del lado derecho, desciendo de Ibarro al hospital de Villalle, donde se encuentra internado, ya fuera de peligro. Y el supuesto autor, el autor del disparo, ya se encuentra aprendido en esta comisaría a disposición de la fiscalía. ¿Por qué habría sido esto un asalto? Por las conversaciones que tuvimos con las partes, ellos manifestaron que tenían un inconveniente, porque ellos son conocidos, origen de Villalle, y tenían una relación laboral anteriormente, y disiparon esa situación hoy como el resultado del disparo de arma de fuego. ¿Habría dinero por medio? Una cuestión de flete, incumplimiento de un problema de flete, pago, más o menos por ahí está, una discusión con relación a eso.